¿Sabías que las baterías de níquel carnio son mucho más económicas? En cambio, son más pesadas, el peso es mayor y ocupan más volumen al manejar una herramienta que contiene una batería de este tipo. Se pierde comodidad de uso y si tienes que acceder a un hueco pequeño, el volumen de la batería puede dificultar el acceso. Tienen un efecto memoria para un óptimo funcionamiento de la batería. Hay que esperar a que se descargue completamente para volverla a cargar. Si no se respeta este proceso, la capacidad de la batería se va mermando y cada vez acumulará menos carga. Después de periodos largos sin uso, hay que cargarlas previamente porque se descargan. Los tiempos de carga son mayores, tienen menos vida útil, sufren una caída de amperaje y voltaje a medida que se van utilizando, lo que se traduce en una pérdida de fuerza conforme se va descargando la batería. El cadmio presenta toxicidad como residuo. Este aspecto, unido al ya citado efecto memoria, hace que cada vez se usen menos las baterías de este tipo. En cambio, las baterías de litio son más ligeras. El litio es un metal más liviano y por lo tanto su uso es más cómodo. No tienen efectos memoria. Se pueden recargar en cualquier momento, siendo aconsejable no agotarlas completamente. Administran mucho mejor la energía, no pierden fuerza hasta agotar prácticamente al 100% la batería. Mantienen la carga. No es necesario cargarla previamente al uso después de un largo periodo, ya que el litio se descarga lentamente. Sus tiempos de carga son menores y tienen una vida más útil. Con el tiempo, pierden durabilidad, pero no tan rápido como la del níquel cadmio. Son mucho más ecológicas. El guión de litio no es un residuo peligroso. Su precio es mucho más elevado. La fabricación de una batería de guión litio cuesta un 40% más debido a que lleva un circuito de protección extra para controlar el voltaje y la corriente. Son sensibles a la temperatura, por lo tanto se les recomienda guardar en un lugar seco y frío.